¡Chavito! ¡Oye! ¡Oye, Chavo! ¡Oye, Chavo! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡No! ¡Oye, Chavo! ¡Ahí están Chavo! ¡Oye, Chavo! ¡Ya conciércalo para jugar al fútbol! ¡Oye, Chavo! ¡Ahí va, Chavo! ¡Hola, Kiko! ¡Hola, Kiko! ¿Cómo va? ¡Oye, Chavo! ¡Se ha contrapado para jugar al fútbol! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ahí está el chavito! ¡Ahí está! ¡Se le va a leer! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Gordo, capillón! ¡Ahí sí! ¿Cómo va, bien? ¡Bien!